El CIED en esta toca lo que es esta parte de realidad virtual y tecnologías inmersivas ya que dentro del CIED y dentro del Centro de Producción de Materiales hemos gestionado lo que es la comunidad del estudiante. En la comunidad del estudiante es todo un lugar, toda una comunión donde todos los estudiantes o ingresantes pueden acceder y sacarse las dudas frecuentes, las dudas comunes que tienen para ingresar. Y al mismo tiempo tienen tour virtuales adentro de ese lugar en donde el tour virtual le permite a un ingresante o a un estudiante poder ver o recorrer su facultad los 7 días a la semana, los 365 días del año. Hemos generado un pequeño stand en el lugar para enseñar un poquito, aunque sea un poquito, para que se lleven una herramienta de que ellos en su casa pueden hacer un video con un poco más de dinamismo, un poco más de profesionalidad para si lo necesitan o para alguna cátedra o para alguna materia. Entre los expositores hay referentes de la universidad y también hay un stand dedicado al sistema CIED que tiene la universidad, donde los chicos están mostrando ahí también a todos cómo se generan contenidos a través de realidad aumentada, para que los profesores también lleguen de otra manera a sus alumnos dentro de la universidad. Y bueno, en otro sector, que es el que te contaba de experiencias para chicos, allí hay varios estudiantes de distintas carreras de la universidad que están realizando sus experimentos en biología, en informática, en distintas ramas, tal cual las carreras que la universidad ofrece, pero realizan experiencias orientadas a que los niños puedan ahí conocer de qué se tratan estas disciplinas y bueno, de alguna manera provocarlos a que se interesen por esto y que despierten ellos un interés para su futuro también. Este es un evento que da origen a una actividad muy interesante en este momento que tiene que ver con el metaverso, las criptomonedas, el blockchain y las experiencias inmersivas, que tiene origen en Francia, pero lo importante es que aparte de hacerlo en Francia, lo estamos haciendo en Buenos Aires y por suerte lo repetimos en San Juan y por eso, como estamos acá, estamos encontrando el ecosistema sanjuanino. Hemos hecho un catálogo donde encontramos a unas 20 empresas que están dedicadas a eso y a través de la presencia de la ayuda del Ministerio y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la ciudad capital de San Juan, nosotros podemos ofrecer esta feria donde van a encontrar stands, van a poder encontrar charlas, capacitaciones, van a poder entrar a la sala VR, van a poder estar consumiendo contenidos para infancias, que se llama Ciencia Peques, así que bueno, San Juan está más presente que nunca, al mismo nivel internacional, por suerte.